El Ford Mustang más extraño tiene forma de pick-up retro. ¿Qué pasa cuando cruzas un Ford Mustang GT y una F100? Pues te sale una criatura poco convencional como esta. Los Muscle Car y los pick-up americanos siempre han tenido cierto ADN en común, más ahora que por ejemplo un Ford F150 Rector y el motor de un Shelby GT500 o un Ram 1500 TRX el de un Hellcat. Pero una cosa es eso y otra crear algo como esto, un Ford Mustang GT totalmente transformado a un formato de pick-up retro, porque lo que tenemos aquí no es sino un Mustang en 2007 y con la forma de una Ford F100 de 1955. De hecho no es ninguna broma porque en vez de diseñar una nueva carrocería de cero lo que se ha hecho es desmontar una Mustang GT 2007 para posteriormente inyectarle la chasis de este Policar a la carrocería de un viejo Ford F100. Aunque la cosa no se quedó simplemente ahí, de hecho lo que se ha instalado del viejo pick-up fue realmente un techo en las puertas y la zona de la calma ya que todo lo demás se ha reducido considerablemente para reducir este nuevo aspecto del Mustang, incluyendo parrilla y faros de un Mustang real. Mientras que son nuevos el splitter, el capó, los guardabarros extendidos, tomas de aires laterales o una cubierta personalizada para la cama trasera que incluye además un aleón trasero. Este proyecto de carrocería nueva se ha hecho en base a metal pintado en un clásico color azul con franjas de color blanco lo que le sienta realmente bien junto a unas llantas de alación de color negro. Aunque lo más alucinante es que de Mustang también tiene el interior de la cabina, incluyendo volante, instrumentación, asientos y más. Así como su motor, ya que bajo el capó encontraremos el famoso motor V8 de 4.6 cilindros del Mustang GT de quinta generación con una potencia de 304 cb mucho mejor que el humilde motor de aquellas pick-up de los años 50.